Mr. Fimpi Ajá Oye Oye Beto, eh Mmm Bobabe Que tengo el estilo que te hace mover Bobabe Vela, ok Bobabe Que tengo el estilo que te hace mover Bobabe Vela, ok Bobabe Que tengo el estilo, que tengo el estilo Bobabe Vela, ok Bobabe Que tengo el estilo que te hace mover Bobabe Vela, ok Tue, due, due Due, due, due Bobabe Due, 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 due Vela Due, due, due Bobabe Due, 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 due Vela, que tengo el estilo La gente copiando, yo estoy en lo mío. Esto es sacrificio. Nos anden montando que tienen los brillos. Fucking fin finillo. El que viene el artillo, ojo colorillo. El nieto de Duvige, también de Manuel. Nos anden montando, yo soy como él. No anden montando lo que no podés. En el estilo y los ritmos los voy a romper. Mi ter fin fin a todos les quita el estrés. Yo soy como soy, yo soy como soy. Ay, caderona, caderona. La danza y cultura moviendo los pies. Ay, caderona, caderona. Emeraldas entrando en los ritmos, ¿sabes? Boba, ve. Que tengo el estilo que te hace mover. Boba, ve. Vuela, ok. Boba, ve. Que tengo el estilo que te hace mover. Boba, ve. Vuela, ok. Boba, ve. Que tengo el estilo que tengo el estilo. Boba, ve. Vuela, ok. Boba, ve. Que tengo el estilo que tengo el estilo. Boba, ve. Vuela, ok. Tué, 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 boba me. Tué, 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 vela. Tué, 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 boba me. Tué, 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 vela. No soy Robert Saint de House, disco Los Magos. Más adelantado que nunca. Esto es pa' que entienda que nosotros no necesitamos léxicos de otras partes. Ecuadoriano de Certo, el Menaldeño. 2068, más adelantado que nunca. Esta vez vengo a mi nave paseada. Voy pensino. Oye, ve, todo bien. Oye, ve, todo bien. Llamo a la leche a toda la gente que estamos encima. Partiendo desde un punto sideral. Cayó la nube.